¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Contra todos los pronósticos de los ilusos, Manuel Bartlett fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública después de una investigación de tres meses que surgió como reacción a un reportaje difundido por Loret de Mola porque no correspondían los ingresos del funcionario con sus propiedades. Resultó que Bartlett es algo así como un misionero franciscano por Austero porque el dinero y las empresas son de los hijos o de la novia y dice Irma Réndira Sandoval que nada tiene que ver con el patrimonio del funcionario. ¿Qué tal? Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, se deslindó de Genaro García Luna, quien era el titular de la Seguridad Pública Federal, cuando García Harfuch subía como la espuma en la institución en los tiempos de Calderón. Dijo que lo conoció 30 segundos y que nunca recibió órdenes de él, así que no debería aparecer su nombre entre los señalados en el juicio que está por comenzar contra García Luna en Nueva York. A ver si es cierto. Nancy Pelosi y la Cámara de Representantes jalaron toda la atención de los mexicanos interesados en lo internacional porque primero aprobaron el juicio político contra Trump y en segundo lugar le dieron el visto bueno a la nueva versión del T-MEC con 385 votos a favor y solo 41 en contra. La cosa es que ahora ambos asuntos requieren la votación en la Cámara de Senadores y pues de una vez le decimos lo de Trump no va a pasar y el T-MEC sí, pero hasta después de febrero. Ya verá. Quisiéramos cerrar con una nota curiosa o divertida por ser fin de semana y casi Navidad, pero cuando hay situaciones terribles como esta no lo debemos dejar de lado. Elit Mujeres dio a conocer que por pobreza, desigualdad e ignorancia cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a un hijo. Feliz Navidad. Ahí está la información de la semana, pero para los próximos días ojo con las reacciones y los memes por la exoneración de Manuel Bartlett, también la confianza y el optimismo en los mercados por el avance del T-MEC y los preparativos para la noche buena. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.